Hoy jueves, ya casi fin de semana, ¿qué es lo que nos espera a nivel nacional? Se mantiene el pronóstico de temperaturas bastante cálidas a nivel nacional. La presencia de lluvia aún es latente para partes del oriente y sureste de la República Mexicana. Esta probabilidad de lluvia puede darse a partir de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, es el pronóstico para que tomen todas las precauciones. Aquí en el Bajío, poca probabilidad de lluvia, tenemos temperaturas que ya llegan a los 33 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos espera en el norte de la República Mexicana? Tijuana, por fin, por fin tenemos cielos completamente despejados. Máximas de 18, mínimas de 11, pero la presencia de sol estará favoreciendo a que la sensación térmica sea ligeramente más cálida, ya rondando los 20 grados Celsius. Hermosillo, una jornada muy cálida de 31 grados Celsius, 30 para mis regios queridos en Monterrey, cielos parcialmente nublados, probabilidad de lluvia para el día de hoy, mis regios, a partir de la tarde para que lo vayan contemplando. Condiciones similares para San Luis Potosí, máximas de 31, mínimas de 14, con cielos parcialmente nublados. Oriente Occidente y centro de la República Mexicana. Guadalajara, mis tapatíos, 31 la máxima el día de hoy, cielos completamente despejados. Las mínimas de 13 para Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, máximas de 31, mínimas de 16 grados Celsius. Para Ciudad de México, la probabilidad de lluvia es latente. También el día de hoy, Chubascos, el lado cerero que se pueda presentar, máximas que llegan a los 27 grados Celsius. Las mínimas de 12, Querétaro 31, una jornada muy, muy cálida, con mínimas de 14, cielos completamente despejados, escasa probabilidad de lluvia. Puebla, qué chula es Puebla, con cielos parcialmente nublados. Las máximas estarán llegando al día de hoy a 26 grados Celsius, con mínimas de 12 para el sureste de la República Mexicana. Villahermosa 35, una jornada muy cálida, cielos parcialmente nublados. Estamos viendo un poco más de negrosidad también para Jalapa, con máximas de 25, 3.